Camino más divertido, oigan, un verdadero dúo dinámico, las hermanas Laura y Laura Cortés han unido pues para hacer una celebración bien, bien especial y nos tienen una sorpresa más que nada a sus seguidores en este 2018. Mi hermana y yo cumplimos 40 años de trayectoria artística a nivel profesional sobre los escenarios de teatro. 40 años no se dicen de un día para otro, se dice son 40 años, ¿no? Y estamos preparando un gran concierto, un gran número para que sea Las Cortés en concierto, celebrando 40 años de trayectoria artística. Queremos que tenga el toque del musical con una historia de vida, pero hecho totalmente por nosotros, pasando por cada una de nuestras facetas artísticas. De todo, rock, mariachi, comedia musical, o sea los grandes temas de comedia musical que hemos hecho, eso, todo eso. ¿Esa celebración como para qué mes la están planeando? Híjole, pues nada más que la tengamos lista y empezamos ensayos, pero sí lo queremos hacer a lo grande. Ahí está. Oye, a ver, te voy a decir una cosa, las dos llevan una carrera impecable dentro de la comedia musical. Esta chava Laura Cortés se sometió a una dieta rigurosísima con Hernán Fraga, pero llegó a tal momento cuando se pone a dieta y se hizo la operación gástrica de bypass gástrico. Porque ella era muy gordita. Entonces bajó 85 kilos. ¿Y qué? 85 kilos, incluso le tuvieron que hacer una operación para quitarle la piel sobrante. Sí. A los dos Cortés son talentosas a rabiar las viejas. Todo el mundo sabe que la relación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil es muy complicada, pero no siempre fue así. Y recordemos cómo era la calma antes de la tormenta y la pasión antes del odio. A mediados del 2016, nadie se hubiera imaginado que la actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa y el actor argentino Julián Gil iban a iniciar formalmente lo que parecía una historia de amor verdadero. Iban a protagonizar solo unos meses después uno de los enfrentamientos legales más controversiales de los últimos tiempos. ¿Podemos saludar a Marjorie de Sousa y Julián Gil se conocieron en 2006 en Miami, cuando ambos coincidieron en las grabaciones de la telenovela Amor Comprado. Sin embargo, su noviazgo duró escasamente un año antes de que ambos decidieran seguir caminos diferentes. En 2014 volvieron a coincidir en Hasta el Fin del Mundo. Pero el destino los tenía predestinados, pues en el 2016 no solamente se convirtieron en vecinos en un edificio del departamento de la Colonia Roma, sino además se reencontraron laboralmente en la telenovela Sueño de Amor, donde se convirtieron en una de las parejas consentidas de los televidentes. La relación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil pasó de la ficción a la realidad. Sus redes sociales fueron testigos de los mensajes cariñosos que mutuamente se enviaban durante ese tiempo. Ese mismo año, la pareja consolidó su amor anunciando la próxima llegada de su primer hijo. Y ante tan importante advenimiento, en octubre del 2016, Julián Gil le hizo a Marjorie una propuesta de matrimonio durante una velada romántica. La llegada de un bebé será una bendición, dijo Marjorie. En noviembre, gratamente emocionada por su maternidad, Marjorie de Sousa, con cinco meses y medio de embarazo, acudió a la Basílica de Guadalupe para agradecer a la Virgen el milagro de convertirse en madre y prometió a la guadalupana presentarle a su primogénito junto con su pareja una vez que naciera. En aquel momento, Julián Gil se encontraba en España filmando la película Jesús de Nazaret, pero ni la distancia pudo evitar que se mantuvieran unidos a través de videollamadas. Su amor estaba en el clímax y mientras documentaban diariamente el desarrollo de su bebé, de quien revelaron sería varón y llevaría por nombre Matías Gregorio, ambos actores auguraban tener una familia consolidada para toda la vida e incluso hablaban de concebir también en un futuro próximo una niña. Pues hablaban pasado del día, ya no se... ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Qué pasó? Es lo que nos estamos preguntando. Qué lamentable y qué bella historia, qué bello reportaje. Pues pongamos atención a lo que nos va a decir. Fíjate que es que ¿saben qué? Pronto pues que Marjorie y Julián tienen a su primer bebé y ¿qué podría poner en duda esta paternidad? Ciertas fotos que fueron tomadas en una playa junto a Gabriel Soto. La controversia que dio origen al juicio de paternidad entre Julián Gil y Marjorie de Sousa tuvo su origen en marzo del 2016, cuando en una revista de espectáculos fueron publicadas imágenes en las que la actriz se mostraba siendo cargada por el actor Gabriel Soto en una playa de Cancún durante un día de descanso de la gira teatral en la que ambos participaban. Las imágenes evidenciaron el trato de confianza que existía entre ambos actores. Meses después, estas mismas suscitaron especulaciones cuando en enero del 2017 nació Matías, el hijo de Marjorie de Sousa, cuya paternidad se ha atribuido presuntamente a Gabriel Soto y no a Julián Gil. No hay malos entendidos, simplemente es que no me involucren en cosas que no me incumben. En medio del escándalo, Geraldine Bazán, esposa de Gabriel Soto, intentó evadir los cuestionamientos de una presunta infidelidad del padre de sus hijas, Alexa y Miranda. Marjorie de Sousa defendió a capa y espada su honorabilidad y en todo momento siguió atribuyendo la paternidad de su hijo a Julián Gil. Por su parte, en agosto del año pasado, Julián Gil demandó ante los tribunales la nulidad del reconocimiento de paternidad sobre Matías a fin de que el juez autorizara la realización de una prueba de ADN para confirmar o desmentir su lazo sanguíneo con su hijo. Ella pide una prueba de paternidad para darle seguimiento y también para que el mundo sepa que Matías es mi hijo. Y la pedí de la misma manera. No se puede enojar por yo pedir algo que pide ella. Poco después, se dieron a conocer conversaciones de WhatsApp entre Geraldine Bazán y Marjorie de Sousa, en la que la primera le pidió también a la actriz hacerle la prueba de ADN a su hijo para de una vez por todas confirmar su real paternidad y confirmar o desmentir que su esposo Gabriel Soto tenga incursión en esta controversia. En los mensajes de ambas mujeres, de Sousa admitió haber tenido una relación cercana con Gabriel Soto, pero se negó a la solicitud de realizar la prueba de ADN a su hijo. Una semana después de estas revelaciones y en una entrevista exclusiva con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Gabriel Soto negó rotundamente que Matías fuera hijo suyo. Estaría totalmente dispuesto a hacerme la prueba de ADN porque no tengo absolutamente nada que esconder. A las pruebas me remito, Gustavo Adolfo. A las pruebas me remito. Y como te dije también en Twitter, el tiempo me va a dar la razón. En las próximas semanas, los resultados de la prueba de ADN de Matías despejarán muchas dudas y de no ser hijo biológico de Julián Gil, Marjorie de Sousa habría incurrido en un fraude procesal por haber recibido dinero por una pensión alimenticia que no le correspondía. En tal caso, podría enfrentar la cárcel. Eso está muy, muy fuerte. Qué feo está todo eso. Sí, no, en qué momento, y sí, lo que decíamos, impresionante esto que veíamos al principio, estas imágenes de un amor que resurgió porque Marjorie y Julián habían sido novios hace algún tiempo, se reencuentran, todo parece indicar que son la pareja perfecta y viene esta situación que yo creo que fue, realmente fueron estas fotografías que se publicaron de Marjorie con Gabriel, lo que partió ahí, comenzaron las dudas, la desconfianza y vinieron todos los problemas. Eso y también no sabemos, nunca sabemos qué es lo que en realidad pasa dentro de una pareja. Ahora, yo estaba en TV y novelas el año pasado y estos dos acababan de regresar, acababan de regresar y acaba de pasar también lo de Cancún, entonces... Todas las fotos, sí. Sí, pero estaban juntos, Marjorie y Julián estaban juntos ahí. Yo creo que ahí, digo, no me voy a poner a preguntar este tipo de cosas, pero yo creo que esa noche de Acapulco, ahí hicieron a Matías. ¿Acapulco o Cancún? No, Acapulco. ¿Que ahí hicieron a Matías, Gabriel y Marjorie? Yo creo, no, 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 no. Julián y Marjorie. Julián, Julián y Marjorie. En Acapulco, en TV y novelas. Ah, ok, ok. Ya, cuando fueron los premios. No, yo no creo que sea de Gabriel. No, yo tampoco. Yo también creo que es de Julián completamente. No, yo no sé quién sea, pero yo creo que... Yo sí que lo de Gabriel no es. Levanten la mano a los que digan que es de Julián. Yo creo que es de Julián. Yo creo, no, no, yo no puedo saber, mejor vamos a esperar hasta que salga el examen. No sabemos, pero el rencor, los ataques y demás entre los actores, pues nos hemos dado cuenta que ha crecido de una forma exponencial hasta llegar al circo en los tribunales. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.